Que le agradezco mucho y que es un gran hombre por todo lo que estaba agotado, él lo ha levantado. Que primero Dios sea para toda la vida, para que hayan buenos jóvenes y que lo llevo en mi corazón el día que me muera, porque tengan en buenas manos la juventud. Como dijeron esas basuras que era un simple bachiller, pero les ha demostrado que es más que un hombre. Gracias por ver el video.